Mami Sigue, caminando Solo sigue, buscando Solo sigue, 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 sigue Che Dios te va guiando Y Él te ve y Él te dice Veo niña perdida No sabe dónde está Niña perdida No sabe dónde habrá Si es su vida Siguiendo lágrimas Ojalá un día Su camino lo verá Veo una niña querida Caída de los cielos Y su paracaídas Lo ganó en el mar sin salvar vidas Sus amigas son unas putas brujas Que le pasan las abujas en los baños Le han pasado a los hombres Como le han pasado a los años Ella ha perdido su color Ella ha perdido su valor Y mami sigue Caminando Solo sigue Buscando Y solo sigue, 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 sigue Que Dios te va guiando Y Él te ve y Él te dice Veo niña perdida No sabe dónde está Niña perdida No sabe dónde habrá Así es su vida Siguiendo lágrimas Ojalá un día Su camino lo verá Y yo te veo Veo Yo te veo mi amor Como te quiero Quiero Quitarte el dolor Sigue buscando, buscando, buscando Buscando mi amor Al lado tuyo Siempre estoy Siempre estoy Veo Niña perdida No sabe dónde está Niña perdida No sabe dónde va Así es su vida Siguiendo lágrimas Ojalá un día Su camino lo verá Ojalá un día Su camino lo verá Reo Ahora Suscríbete Si Su camino lo verá Gracias.